Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de ZBrush, orientada específicamente a cine de animación, a desarrollo de personajes para luego poder ser animados en programas como Maya. En la primera parte vimos cómo crear un personaje utilizando zesferas, que es muy útil en ZBrush. Vimos también cómo importar referencias, cómo trabajar con referencias y demás. Y lo que dijimos que íbamos a ver en esta segunda parte era lo que tiene que ver con la conversión. La conversión de estas zesferas que eran nada más que una guía y que decíamos que podíamos previsualizarlas apretando la letra A, convirtiéndolas a moderado para poder empezar a esculpir. Para eso voy a venir acá a la derecha, voy a entrar en la opción que dice Adaptive Skin y así como está, voy a hacer clic en Make Adaptive Skin. Recomiendo igual por las dudas siempre guardar antes el archivo. Otra cosa que no sé si mencioné en la parte anterior y puede ser muy útil es, a veces cuando estamos preparando las zesferas y generándolas y todo, apretamos la letra A y de golpe esto que está tan lindo y redondeado que se ve bien, se ve muy cuadrado. Lo que recomiendo siempre ahí es, creo que lo expliqué, porque lo que comentaba es siempre ir guardando y si pasa eso mejor ir deshaciendo hasta encontrar el momento donde se produjo el error y volver a hacer lo que falta. Por ejemplo, estaba creando las manos, aprieto la A y me encuentro con que todo está muy cuadrado. Mejor hacer Ctrl Z y volver a crear las manos para que como que se destrabe el zigrash. Volvemos a lo nuestro. Hacemos clic en Make Adaptive Skin. No hace falta tenerla apretada, puede estar en forma de zesferas, es exactamente lo mismo. Y acá arriba tengo la palabrita que me dice que se está creando el Adaptive Skin. Una vez que termina no voy a notar ningún cambio técnicamente, pero ya voy a poder arrancar a esculpir. ¿Qué es lo recomendable siempre? Bien, y acá vamos a subir y lo que estoy viendo todavía es zesferas. Aprieto la A y vuelvo. Para poder ver lo que se creó lo van a encontrar acá en el tool. Hacen clic en Skin Sphere. Esto va a aparecer solamente si apretaron antes a Make Adaptive Skin. Y obviamente que es similar, pero ahora aprieto la A y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que tengo acá es el modelo listo para arrancar. Fíjense que ahí ya puedo arrancar a esculpir. Varias cosas importantes. Primero, arrancar a esculpir con esta cantidad de divisiones y en este estado de la malla no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es empezar a subdividirla y generar una malla más interesante para poder esculpir al detalle. Tenemos dos opciones. En realidad puedo venir acá, perdón, a subturno, a Geometry y empezar a dividir el modelo tal y como estuvimos trabajando en las clases anteriores cuando ya agarramos un modelo nativo del ZBrush. Esto que tengo acá ya es malla, así que así también podría llevármelo a 3D Max, a malla en formato 2BJ. Podría empezar a subdividir y empezar a modelar. Pero lo que pasa si yo subdivido desde acá es que, por ejemplo, si vengo al modo Move, o sea, con la brocha, el pincel de Move y quiero estirar, lo que va a pasar es que los polígonos obviamente también se van a estirar. Y esto la verdad que no está muy bueno. ZBrush nos ofrece la posibilidad de trabajar con un tipo de malla propia del programa que se llama Dynamesh. El Dynamesh lo que hace justamente es recalcularse constantemente y si yo estiro algo, agrando algo, lo comprimo, se recalcula y la malla constantemente va a estar bien, entre comillas, o sea, va a estar armónica, no va a estar polígonos muy estirados ni muy comprimidos. Siempre va a ser coherente a la forma del personaje. Pero ¿qué pasa? La cantidad de polígonos que trabaja el Dynamesh es excesivamente grande. Por ende el Dynamesh simplemente es una instancia para poder esculpir mejor y luego tenemos que volver a hacer un proceso de remesh, o sea, de volver a generar la topología para así llevarlo a otro programa y obviamente para animarlo. Entonces voy a ir acá donde dice Dynamesh. Esto no lo voy a trabajar para nada. Voy a ir acá donde dice Dynamesh y voy a activar el Dynamesh. Acá me pregunta que ya el Mesh tiene varias subdivisiones. ¿Querés frizar las subdivisiones? Acá reconoce que tiene dos. ¿La querés frizar o no? Entonces vamos a decirle que no, por ejemplo. Y acá yo ya puedo arrancar a trabajar. Fíjense que cambia un poquito. Voy a hacer CTRL-Z un segundo y quiero mostrar qué pasa si le doy que sí. Si le doy que sí, me lleva el modelo a una cantidad de polígonos mucho más chica. Yo prefiero dejarlo en dos y convertirlo a Dynamesh y acá decirle que no, que no lo frize. ¿Sí? Y acá puedo empezar a esculpir. Fíjense que ahora si yo agarro por ejemplo un estándar, empieza a funcionar un poquito más como solemos conocer al ZBrush. ¿Sí? Si yo subo la intensidad, puedo esculpir y va saliendo... En realidad lo recomendable siempre es suavizar con una intensidad baja, aunque sea todo el modelo por primera vez. Vamos a darle bastante intensidad mejor ahí. Suavizamos todo para quitar esa forma. ¿Sí? Y ven que se nota la forma de los polígonos. Y ahí sí puedo arrancar a esculpir directamente el personaje. Importante tener en cuenta que a partir de ahora cada vez que queremos agregar divisiones, ¿sí? Como ya sabemos en ZBrush, si queremos poder trabajar con más detalle, ¿sí? Esto lo hemos visto en la clase de introducción al ZBrush. Tenemos que dividir. ¿Se acuerdan que dividíamos con Ctrl D? Pero, en este caso, como estamos trabajando en Dynamage, ¿sí? La forma más correcta y recomendable de dividir es aumentando en realidad la resolución. No aumentando las divisiones desde el Divide, como hacíamos antes, sino que simplemente vamos a aumentar la resolución. ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué se hace así? Porque como dijimos antes, el Dynamage es algo que se recalcula. Entonces es mejor ir subiendo la resolución. Por ejemplo, si quiero agregar más detalle, voy a subir acá, por ejemplo, la subo un poquito al doble ahí la resolución. Y para que esto se actualice, porque no alcanza con subir solamente de acá, necesita como actualizarse el modelo. Es Ctrl Clic y un área de selección, ¿sí? Esto va a servir para dos cosas. Justamente, fíjense, cargé ese proyección en progreso. Sirve para aumentar la cantidad de polígonos, para confirmarlo cuando yo muevo de acá el valor. Y sirve también, por ejemplo, si yo agarro el pincel Move, ¿sí? Y muevo acá. ¿Se acuerdan que lo que decíamos es que justamente esto sirve para... voy a activar el Polyphase para que se note mejor. Voy a mover... voy a estirar esto, a ver... ahí vamos a estirarlo bastante. ¿Ven que ahí ya tengo polígonos que se empiezan a deformar? Sin aumentar la resolución, voy a hacer Ctrl Clic y área de selección afuera del modelo. Y lo que va a hacer es volver... a ver si lo hace... a ver... lo que hizo fue volver a desplegar los polígonos adaptándolos de forma mucho más armónica, ¿sí? a la nueva malla. Sin necesidad de aumentar la resolución. O sea, este es un proceso que vamos a hacer constantemente cuando estemos modelando, esto de Ctrl Clic y área de selección, para que el modelo se actualice constantemente y la malla funcione mucho mejor, ¿sí? Si se fijan, no sé si se va a llevar a ver por la resolución del Camtasia en este momento. Tenemos de todo, tenemos cuadros, tenemos algunos triángulos también, ¿sí? por ahí. Muy pequeños, muy High Poly, pero para poder trabajar y para poder modelar, ¿sí? es mucho más cómodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a arrancar a modelar nuestro personaje. Y acá también lo que vamos a hacer, como siempre, es ir de lo macro a lo micro, ¿sí? O sea, primero tratar de lograr la forma de nuestro personaje. El ZSphere, si bien es una buena herramienta, nunca nos va a dejar el personaje tal cual nosotros queremos, sino que ahora tenemos que empezar a trabajar. Y para irse a lo general o a lo particular, yo utilizo mucho la herramienta MOOC, ¿sí? O sea, para empezar a trabajar las formas a nivel macro. Por ejemplo, la pancita, ¿sí? Antes que nada, voy a suavizar un poco más el modelo. Vamos a subir la intensidad a 100 y suavizar. Suavizamos, suavizamos. Ya trabajando con simetría, ¿sí? Vamos a suavizar ahí. Igual ahora todo lo que hagamos ya va a empezar a ir editando el modelo. Voy a arrancar, por ejemplo, a darle más formita acá a la panza al personaje. Así que podemos ir sacando hacia afuera. Ahí. Vamos formita atrás. Siempre recuerden que si ustedes quieren subir la intensidad del suavizado, ¿sí? Para que suavice más, sobre todo al principio, que está muy cuadrado el personaje. Acuérdense que la intensidad no la suben desde acá, sino que tienen que tener primero apretado el Shift para que se active la intensidad del suavizado. Porque a veces puede estar, por ejemplo, en 100 como intensidad de la brocha que tienen activa. Pero en el suavizado, acá está, por ejemplo, 24. Entonces aprieto Shift y subo, ¿sí? De esa manera regulamos la intensidad del suavizado y podemos corregir este tipo de imperfecciones. Muy bien. Entonces, estamos con el pincel Move, ¿sí? Voy a trabajar aquí un poco también la forma de la cabecita. Para que no quede tan redondeada, ¿sí? En mi caso, el personaje es un poco más cuadrado en la parte de arriba. Así que empiezo a darle esa forma. Voy a la vista de perfil y también me aseguro de eso. Vamos a ver, acá es como más... Ahí, si están trabajando con mucha intensidad, pueden bajarla para que el movimiento, ¿sí? De la herramienta sea menor. Esto ya, entonces, depende, ¿sí? Del personaje que tenga cada uno, obviamente. Acá, muchas veces los personajes acá tienen... Podemos hacerle como una especie de perita, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Acá está muy cabezón. Vamos a chotarle un poquito a los costados para que parezca más una cabecita y no una perota de fútbol. Bien. Siempre suavizamos, ¿sí? Nos fijamos que de todos los ángulos vaya quedando bien. Podemos ir acá a la vista superior y hacerlo menos frentón. Ahí. Eso, por ejemplo, para la cabeza. En el caso del cuerpo, entonces, bueno, yo lo tenía bastante definido, ¿sí? A veces queda muy bien de perfil, pero de frente no. Entonces tenemos que venir acá y darle, por ejemplo, un poquito más de pancita ahí. En mi caso, las piernitas van un poquito más hacia afuera. A veces es muy útil aislar algunas partes. No estoy hablando de enmascarar, porque con enmascarar ya sabemos que apretamos control, ¿sí? Y podemos enmascarar esto. Con control y clic afuera invertimos la máscara, ¿sí? Lo que está de color clarito, no lo que está oscuro. Pero también podemos aislar con... O esperen que es justo el mismo atajo que tiene Camtasia para activar la herramienta de dibujo. Denme un segundito. Muy bien, ahí lo solucioné. El problemita de Camtasia. Con control, shift y área de selección, sí, ustedes pueden aislar una parte para poder trabajarla de forma individual. No se asusten que se vea así adentro, que en ZBrush funciona así. Todo lo que son las normales internas, o sea, las normales que no están preparadas para apuntar a la cámara, se ven de esta manera a diferencia de otros programas como Max o Masha, donde también los podemos ver, ¿sí? Para traer el resto, control, shift, área de selección afuera, traer el resto y control, shift y clic. ¿Sí? Vuelve a llevar todo a la normalidad. Eso es muy útil, ¿sí? Para poder trabajar por áreas sin ver el resto. Pero ojo con una cosa, si yo hago esto, ¿sí? Y trabajo las piernas, por ejemplo. Horrible, pero no importa, quiero mostrar lo que pasa. Si yo traigo el resto, voy a tener que suavizar, ¿sí? Para poder unir todo como corresponde. Entonces, tengan en cuenta que si editan una parte, luego hay que hacer lo necesario para poder unirlo bien al resto del cuerpo. Por lo general, con un suavizado bastante intenso, ¿sí? Se termina normalizando. Voy a utilizar un poco el pincel Move también para levantar un poco la zona de la entrepierna, que a mí me quedó muy baja. Podemos ir levantando ahí, ¿sí? De adelante, pero también teniendo en cuenta que atrás se vayan aplicando las modificaciones. Vamos levantando. Move es una de las herramientas que más uso, la verdad, ¿sí? Ojo con suavizar de vuelta en 100 porque vuelve a bajar, ¿sí? El suavizado quizás tenga que ser un poco menor. Algo así, por ejemplo. Y quizás si movimos demasiado convenga hacer un Control y un Área de Selección. Lo que estoy leyendo ahora es que dice que la malla debe estar totalmente visible para hacer el tema del Dynamage. Ah, fíjense que quise aplicar el Control y Área de Selección y las manitas las sigo teniendo ocultas. Me olvidé, se quedaron ahí. Entonces, Control, Shift y Click. Y ahí Área de Selección para que se reordene un poquito en los lugares que estuve trabajando. Cuando estuve preparando el tutorial, antes, probé trabajar un poco también no solamente aumentando la resolución del Dynamage, como comentaba acá al principio, sino que también, ¿se acuerdan que al comienzo les decía que no recomiendo para nada dividir desde el Divide? Bueno, probé hacerlo. Antes, cuando estuve preparando, pude llegar también al resultado, pero estoy notando que la conclusión a la que llegué es que de esta manera es mucho más versátil. Por ejemplo, les comento un ejemplo básico que noté y que realmente de esta manera funciona mucho mejor. Subir la entrepierna, mejor dicho, que recién lo hicimos en dos patadas, haciéndolo con el Divide y demás, costaba mucho más, porque subía y bajaba. Subía y bajaba cuando subizaban. Con el Dynamage, la suben, aplican el Control y el Área de Selección afuera para que se reordene el Dynamage, y ya lo tienen. Es mucho, mucho más versátil. Vamos ahora a sacar hacia afuera un poco esto, para generar como unos puños, siempre utilizando la brocha de Move. Fíjense que no utilicé prácticamente ninguna otra, prácticamente no, no utilicé otra hasta ahora. Pude ir suavizando, ahí. Ahí tenemos más como un puño. El personaje este puntualmente tiene como unos puños, no tiene justamente manitos. Pero, al principio, cuando vimos la parte de Set Aspheres, estuvimos viendo igual como hacer manos. En caso que tenga dedos, bueno, trabajarán de la misma manera los deditos. Igual acabo de utilizar algunos pinceles que después van a ser útiles para trabajar los dedos, así que despreocúpense. Y trato de darle un poco la forma, como digo, siempre macro al personaje. Ahí, acomodo. El Move sirve como para pulir lo que con el Set Aspheres no podía lograr, porque el Set Aspheres me limita solamente a trabajar con esferas, obviamente. Entonces, las formas que yo puedo lograr son bastante limitadas. Pero, es una herramienta muy, muy interesante y muy rápida para poder generar un modelo, ¿sí? Que quizás en Maya es mucho más complicado. Bueno, una vez que tengo esto, podría utilizar, por ejemplo, voy a tirarles otro pincel que es muy útil para lo siguiente. Que se llama H-Polish. El atajo es, apretando simplemente la H se activa, porque es el único aparentemente que tiene una H adelante. Voy a aislar solamente con Control y Shift los pies. Y, si bien podemos trabajar la forma de los pies, hay algo que las Z esferas generan por defecto, que son totalmente redonditos. ¿Sí? Son como dos choricitos los pies. Para que queden chatitos, activamos el H-Polish y fíjense que simplemente con pasar el pincel por la suela, genera eso. ¿Sí? Lo hace totalmente planos. Ahora nuestro personaje tiene pie plano. Vamos ahí, ahí me zarpe un poquito. Vamos a hacer un Control-Z. Ahí, tampoco tanto. Suavecito, ¿sí? Sí, Rash es un problema que obviamente toma la presión del pincel, así que no se zarpen. Y después, bueno, con Move puedo seguir complementando. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Ahí. Podemos usar el Move para extender un poquito. Para generar como un zapatito ahí. Podemos darle un poco de forma también a los tobillos. ¿Sí? Si el personaje, cuando llega hacia abajo del pie, se va a achicarse un poquito. Y seguramente tenga que emprolijar. Fíjense acá, ya quedó como una línea. ¿Sí? Como les comentaba antes. Aquí vamos ahí. Siempre basándonos en nuestro Model Sheet. ¿Sí? Puedo utilizar el Inflat, que es otro pincel muy interesante también. Uno de los que más uso, que lo que hace es ir inflando. ¿Sí? Y por ejemplo, si quiero que la punta de los pies sea un poquito más redondita, más grande. Puedo aumentar ahí el Size. Y darle un poquito ahí. Despacito, siempre probando. Aplicando suavizado. ¿Sí? Bien. Con el mismo Inflat, al revés, puedo generar la zona de las axilas. Simplemente hundiendo un poquito. Fíjense ahí como va hundiendo y generando la zona de las axilas. ¿Sí? Puedo suavizar después para que no quede tan pronunciado. Ahí quizás. A ver. Como se ve de lejos. Sí. Podría agarrar un poquito el Move. Fíjense como ahora empiezo ya a combinar pinceles. ¿Sí? Y bajar un poquito para no quede tan... Estar ahí. Perfecto. Entonces ahí tengo las axilas. Quiero hacer una cosa que es importante, que tiene que ver con marcar la cabeza. Si bien este personaje justamente no tiene cuello, quiero marcar mejor el hundimiento de la cabeza. Y el inicio vendría a ser esto. En el dibujo, esta zona. Cuando termina la cabeza y arranca el personaje. Igual siempre es muy difícil de pasar a veces del 2D al 3D. Con esto me refiero a que hay cosas que uno desde el dibujo las planteaba y creía que en 3D funcionaban. Y después nos damos cuenta que el modelo en 3D en realidad es totalmente distinto. ¿Sí? Y hay ciertas zonas que tal vez no habíamos planificado como nos habíamos imaginado. Entonces hay que resolverlas en el momento. En este caso voy a utilizar un pincel que se llama Slash, que es muy 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 interesante. Que lo que hace es justamente funciona por defecto en Z sub, es decir que va hundiendo. Fíjense, lo que hace es generar este surco. Por defecto es terrible, me lo está decapitando el personaje, no vamos a ser tan brutas bestias. Lo que vamos a hacer es hacer un CTRL-Z. Bajar la intensidad. Este es un lindo pincel para trabajar sin una intensidad de 10 más o menos. Algo así, ¿ven? Ahí empieza a funcionar mejor. Entonces este pincel me va a ayudar a marcar todas aquellas zonas que yo considere que el personaje tenga por ejemplo algún pliego. o zonas como la del cuello. Fíjense como ahora lo empieza a marcar mucho mejor. Esta herramienta se complementa muy bien con otra que vamos a ver después. Que se llama Pinch. El Pinch justamente lo que hace, y está también más pensada para el momento de hacer la retopología, es, ¿vieron cuando queremos marcar en el más? Ya estoy hablando, ¿eh? Cuando queremos marcar una zona que se note bien, y lo que hacemos es aplicar un Inserted Slug Tool, o un Connect en 3D Max, y lo ponemos bien cerquita del borde para que se mantenga la forma. Bueno, el Pinch hace algo parecido. Es como que acumula geometría en esa zona para mantener la forma. O sea, el programa entiende que le estamos diciendo que es muy importante mantener la forma en esa zona. Y se complementa muy bien con esta herramienta. Bien, fíjense ahora como pude marcar la zona del cuello con este pincel. Y voy a usar ahora el Pinch para que lo vean. Aprieto la P, acá está. El Pinch es uno que hay que usar con mucho cuidado, porque por defecto puede hacer cosas como esta. ¿Sí? No es la intención. Vamos a bajar la intensidad también, lo voy a dejar en, también, no más de 10. Vamos a arrancar con ese valor. Y lo vamos a pasar varias veces, ¿sí? Vamos a subirse un poquito. Ahí va. Lo vamos a pasar varias veces hasta que notemos. Que nos va acercando a la malla, ¿sí? Lo pasamos un poquito por ahí. Un poquito por acá. Quizás después tenga que volver a pasarlo por esta zona, porque a veces con los suavizados y demás, se va perdiendo. ¿Sí? Entonces después puede que tenga que volver. Pero ahí vamos teniendo, ¿sí? La formita mucho más delimitada que lo que era antes. Próximo paso, vamos a ver un poquito las manos. Bueno, para las manos, entonces, en este caso, voy a suavizar un poquito más. Podemos trabajar un poquito con Inflat. Vamos a ver por ahí. Para generar un poquito primero la sensación de palma, ¿sí? Podemos empezar a sacar material en algunas zonas. Podemos bajar un poco la intensidad. Vamos quitando material. Después uno ya va conociendo las diferentes brochas, ¿sí? La verdad es que no se usan absolutamente todas. Si bien cada una tiene una utilidad, hay algunas que se usan más que otras. A lo que voy a decir, cada uno va conociendo las diferentes brochas, qué tamaño le conviene más, con qué focal shift y con qué intensidad trabajar. Voy a dibujar, ¿sí? Voy a darle un poquito más plano ahí al personaje. Más chatito. Voy a sacarle un poco de dedo gordo acá. Vamos a mejorar la formita ahí del dedo gordo. Lo que tiene bueno Seagrash también es que es un programa muy útil para aquellos que saben dibujar. Realmente pueden lograr obras de arte increíbles. Y para aquellos como es mi caso, donde el dibujo no es nuestro gran fuerte, la verdad. Podemos aún así lograr diseñar, ¿sí? Porque muchas veces a los que no sabemos dibujar nos es más fácil trabajar con algo de escultura, con plastilina, ¿sí? Como es este caso con escultura digital. Y lograr formas que tal vez desde el dibujo, desde las dos dimensiones, no podemos. Entonces es una herramienta que es muy ventajosa para ambos. Voy a suavizar un poco más todavía. Voy a quedarle bastante ahí. Perfecto. Ahí voy logrando la forma, ¿sí? Voy a agarrar el pincel Move. Voy a bajarle un poquito esta zona acá. Voy a subirle más esta. Voy a subirle más la del medio. Y voy a usar algunos pinceles como por ejemplo, que ya usamos recién, el Slash. ¿Sí? Primero para marcar. La zona de acá del pulgar, por ejemplo. Voy a marcar ahí. ¿Ven? Con una suavidad, digo, con una intensidad bastante baja. Espero que me permita marcar ahí. La zona donde arrancan los dedos. Si bien este personaje, como dije varias veces, ya no tiene dedos. Pero puedo marcar donde arrancan. Ahí. ¿Sí? Puedo marcar alguna división de los dedos en caso de que tenga. Por ejemplo, vamos a marcarle una ahí por la mitad. Vamos a darle ahí. Primero insinuamos donde tendría que estar el corte. Y después podemos ir subiendo la intensidad, acompañando con un poco de suavizado también. ¿Sí? Para ir mejorando la zona. Después también lo que podemos hacer es subir la resolución del Dynamage. ¿Sí? Para lograr cada vez más detalle. Y que los cortes sean cada vez más precisos. Lo que estamos siempre acá, recordemos, entonces, es haciendo la parte macro. ¿Sí? Ahí vamos generando. Podemos acentuar ahí alguna línea. También es muy útil utilizar el Lazy Mouse. ¿Sí? Subir un poco el Lazy Smooth. Que lo que hace es como retrasar un poco y lograr líneas más precisas. ¿Sí? Vendría que hacer una especie de mejorador automático de pulso. Lo cual está bueno. Vamos a subir un poquito la intensidad. Un poquito más todavía al suavizado. Y ahí vamos logrando la forma. ¿Sí? Bien. Obviamente que después podemos seguir trabajando acá. Dividir esto cada vez más. En caso que tenga dedos, podemos utilizar también el Slash. Y esto es muy útil para generar los pliegues de los dedos. ¿Sí? Podemos ir haciendo con Slash horizontal. Mucho más pequeño. Y quizás ahí sí con un poquito más de resolución. ¿Sí? Y ir generando los pliegues de los dedos para después poder suavizar. También podemos utilizar la herramienta H-Polish. Para la zona de las uñas. Por ejemplo, este personaje podría tener una uña acá. Entonces, uso el H-Polish para suavizar. Porque los dedos, en realidad, son más gorditos en la parte interna. ¿Sí? Pero en la parte de afuera. Supongamos que sea esta la zona. Puedo generar. Esa zona chata. ¿Sí? Donde posteriormente. Voy a modelar la uña. Voy a hacer algo así. Y ya que estamos acá, para no olvidarme después. Esto igual es un trabajo más fino que se hace al final. Para generar una uña. La uña se la puede hacer como una subtula aparte. Lo que puedo hacer es enmascarar esta zona. ¿Sí? Puedo hacer una subtula aparte. O acá mismo yo puedo enmascarar. Ahí, por ejemplo. Enmascaro esta zona. Que acabo de aplicarle un H-Polish. ¿Sí? Y con el mismo Clay. O el Clay Build Up. No, vamos primero con el Inflat. A ver. Invierto la selección con Control y clic afuera. Y acá con el Inflat puedo... Justamente inflarlo un poquito. ¿Sí? O con el Move también podría venir y... Y sacar hacia afuera esta zona de la uña. Ahí va un poquito más adentro. Y a medida que llega hacia afuera. Hacia arriba, perdón. La vamos sacando más hacia afuera. Ahí. ¿Sí? Sacamos la... La máscara. Podemos hacer... Un Control, clic y área de selección para que vuelva a hacer la proyección. Y fíjense cómo ahora se va a distribuir mejor el mesh. Acá podemos aplicar un Pinch. ¿Se acuerdan que el Pinch lo que hacía era marcar mejor... ¿Sí? Estas zonas como el Inserted Shrub Tool. Ahí, por ejemplo. Y podemos aplicar un Clay Build Up. Pero para esto también estaría bueno subir la resolución hacia el final. Para marcar, fíjense lo que hace el Clay Build Up. Un poquito más... Menos intenso. Genera como esos rayones, esas imperfecciones. ¿Sí? En las uñas. Y ahí, por ejemplo, podríamos tener una uña. ¿Sí? Este personaje justamente es demasiado tierno para tener uñas. Pero podría ser. Recuerda entonces primero con H-Polish. Luego, este... Enmascaramos. Hacemos con una especie de Extrude. Y vamos generando la uña. Muy bien. Para terminar esta parte de modelado. ¿Sí? Quiero mostrar un par de cositas sobre el rostro. Porque ya se está preguntando cómo para generar boca. O para empezar a generar la cavidad de los ojos. ¿Sí? Que en el caso de programas como en 3D Max en Maya. Uno lo que hace es un Extrude. Bueno. Voy a dar el ejemplo con el pelo. ¿Sí? Cómo hacer para sacar pelo de acá. Sin recurrir al pelo que vendría a ser simulación. ¿No? Cómo hacer un pelo modelado. Para eso voy a estar enmascarando primero. La zona donde iría el pelo. Por ejemplo. Vamos a agarrar acá. Con Control apretado. ¿Sí? La zona. Ahí supongamos que mi personaje tiene pelo acá. Y coloreo. ¿Sí? Toda la zona que mi personaje debería tener pelo. O lo que yo quiera extruirle. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si acá puede bajar un poquito. Por ejemplo ahí como tiene una cofia. Ok. Y lo que hago a continuación es. Bueno. Control clic afuera para invertir la selección. Yo uso por lo general el pincel Mood. ¿Sí? Ahí. Y podemos llevar todo esto hacia arriba. ¿Sí? Estamos haciendo como un hopo. Y después bueno. Podemos empezar a achicar. Acá también podemos sacar un poquito hacia atrás. O sea a los costados. Como para que realmente parezca que el pelo está sobresaliendo. ¿No? Del personaje. Entonces. ¿Qué hago ahora? Control y área de selección afuera. Para que se vaya la máscara. Y vuelvo a hacer. Fíjense. Voy a activar el polyface. A ver si lo puedo ver. ¿Por qué no me lo muestra? Ahí va. ¿Por qué no me está mostrando el polyface? La verdad que no lo sé. Ahí va. Bien. Fíjense que la malla que estiré. Se nota que está horrible. ¿Sí? Entonces. Otro control y área de selección afuera. Y al estar trabajando con Dynamage. Acá tenemos. Fíjense arriba. La proyección en progreso. ¿Sí? Y justamente lo que me permite esto. Es esto que tenemos acá. Volver a recalcular el modelo. ¿Sí? Como ya lo dijimos varias veces. Entonces ahí por ejemplo. Tengo ya para trabajar el pelo. ¿Sí? Ahora. Es cuestión de empezar a pulir. Puedo agarrar. Una vez que ya tengo la forma definida. Puedo agarrar un clay. Para. No. Un clay. No. Un clay build up. En este caso funciona mejor. Como para generar. ¿Sí? Este tipo de forma. Voy a bajar el focal shift. Y la intensidad. Entonces. Y a esta altura ya cuando son detalles tan pequeños. Podemos trabajar. Sin. El mirror. Sin la simetría. ¿Sí? Para generar. Los diferentes mechones. Por ejemplo. ¿Sí? Si el tipo tiene ahí. Pelo que sale. Con clay build up. Podemos empezar a. Generar. Estoy siendo muy rápido y feo. ¿Sí? Pero. Quiero que vean como este pincel es muy útil. Así como se usa también para generar músculos muchas veces. Se puede utilizar en este caso para. Empezar a generar los mechones. ¿Sí? Podemos hacer. Un mechón que sea. Más fuerte que el resto. Que vaya quizás por encima. Podemos suavizar. ¿Sí? Y así ir jugando con. Este pincel que es bastante útil. Y para todo lo que es ojos y boca. Voy a volver a activar la simetría. Suponemos que. La cabida de los ojos del personaje. ¿Sí? Va a ser esta. Voy a enmascarar. Toda esa zona. Y voy a hacer lo mismo pero para adentro. Para esto puedo. Voy a invertir la selección. Puedo utilizar un clay. Con alto apretado para. Restar. ¿Sí? Fíjense como ahí ya se va generando la cavidad. Puedo subir un poco la intensidad. Como para quitar material hacia adentro. Y vamos generando. Toda esa cavidad. ¿Sí? Lo mismo para la zona de la boca. Si la boca. También la boca siempre se modela. Recuerda una pose neutra. ¿Sí? Entonces por ejemplo. Esta va a ser la boca de nuestro personaje. Aunque sea para lograr la forma inicial. Después podemos seguir. Trabajando bien la parte de afuera. Pero para generar la cavidad. Con clay se puede hacer también. ¿Sí? Ahí. Igualmente esto después se puede llevar al malla y mejorarlo. ¿No? La parte de la garganta sobre todo. En malla es mucho más fácil lograrlo. Pero una vez que ya tengo los polígonos sacados de fibras. Y después acá. Con intensidad. Ahí. Y vamos trabajando. ¿Sí? Vamos avizando ahí. Y ahora. Con otros pinceles. Como por ejemplo el Mood. Voy a tirar un ejemplo ahí. Puedo empezar a trabajar las formas. ¿Sí? Puedo empezar a trabajar las formas. Puedo empezar a. Este. Trabajar también. Los pómulos. La nariz. Empezar a quitar hacia afuera. Pero yo ya tengo acá. La referencia. De la boca de mi personaje. En este caso. ¿No? Entonces acá. Podría decir que. Tengo que sacar hacia adelante. Esta zona del medio. Que vendría a ser la nariz. Esto lo puedo hacer con Mood. O lo puedo hacer con cualquier otro pincel. Puedo sacar hacia adelante. La zona del seño. La del. El seño. ¿Sí? Justamente acá. Puedo tirar un poquito hacia adentro. Hacia adelante los pómulos. ¿Sí? Empiezo a generar. La forma. Correspondiente a la cara del personaje. Con todos los pinceles que ya conocemos. ¿Sí? Pero esa sería la técnica. Aprovechamos. ¿Sí? Y después empezamos a generar la forma. En nuestro personaje. En el caso que queramos que nuestro personaje tenga algún objeto. O. Por ejemplo ropa. ¿Sí? Lo ideal. Es. Igual que como hicimos con las uñas. Podemos enmascarar. Tirar hacia afuera. ¿Sí? Pero si queremos que el objeto sea aparte. Este. Pero que quede como pegado al personaje. Supongamos que yo quiero que tenga. No sé. Vamos a hacer algo medio tierno. Un super corazón acá. Un corazón ahí. ¿Sí? Cualquiera. Tenemos un corazón. Entonces yo quiero que el personaje tenga. Este corazón pegado al cuerpo. Pero como un objeto aparte. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Vira Subtool. Que vendría a ser como un outliner de ZBrush. Y lo que voy a hacer es. Click acá donde dice Extract. Y hago click en la opción de Extract. Fíjense que me extrae. ¿Sí? Si roto o desaparece. Solamente una previsualización. Extrae. Con un modelado aparte. La máscara que yo tengo. Esto sirve para un montón de cosas. Para brazaletes. Para ropa. Para confirmarlo. Le damos click en Accept. ¿Sí? Y si queremos seguir probando. Podemos bajar acá la. Esto es más fino. Más grueso. El Smooth. ¿Sí? Vamos probando eso. Y le damos a aceptar. Una vez que lo tenemos. Acá arriba va a aparecer. Como otro Subtool. El cual. Por ejemplo. Podemos suavizar. ¿Sí? Pero es un modelado aparte. ¿Sí? No forma parte del personaje. Las uñas también se podrían hacer así. Pero para mí es mucho más cómodo tenerla formando parte del mismo personaje. ¿Sí? Después por textura. La separamos todavía más. Pero también es esta opción que es bastante interesante. ¿Sí? Así que bueno. La próxima parte del tutorial. Va a estar orientada más que nada. Al ZRMager. Y cómo llevar. Este personaje que tenemos acá en ZBrush. A otro programa como Maya. No laboral. ¡Suscríbete al títete!